bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que vamos a enseñar cómo vamos a poder duplicar masivamente sólo sin ayuda vale chavales y sin para la gente que está comprada o no el criminal vale chavales perfecto por esto estamos aquí en una sesión por invitación vale chicos muy importante tenemos que tener puntería libre vale chicos ahí lo tenéis puntería libre vale chavales también vamos a necesitar esto es importantísimo también los aperitivos tener 10 pill wiser vale chavales todo lo podéis conseguir si tener las instalaciones o en cualquier tienda de lo podéis comprar vale chavales es importante ese paso vale chicos vamos a necesitar tener el mail van cualquier mail van vale vale chavales cualquier mail van nos sirve y dentro del mail van hay que tener espacios vacíos espacios libres vale no tiene que estar lleno tantos espacios vacíos como tengamos tantos coches que vamos a duplicar vale chavales es importante eso sigo de centro operaciones dentro del centro operaciones lo que vamos a tener es un rh8 vale yo recomiendo un rh8 porque ese es el primer coche que vamos a perder por así decirlo y el que va a coger la matrícula limpia vale chicos estos son placas limpias este grupo vale chicos perfecto pues una vez dicho esto estos requisitos vamos con el truco vale chavales nos metemos en el búnker estamos en el búnker nos metemos dentro del centro operaciones aquí está el rh8 aquí voy a explicar lo que vamos a tener que hacer aquí buscamos a un amigo de puntería diferente vale chicos vamos al botón ps buscamos a un amigo cualquier otro en alguna comunidad mi comunidad esta descripción del vídeo vale para ver si tengo un teléferente nos volvemos a unir al mismo nuestro que es ahí lo la puntería diferente vale chavales le damos varias veces para que nos salte vale lo calentamos por así decirlo para que nos salte más rápido una vez que le hemos dado pues dos o tres veces nos montamos en el coche nos ponemos mirando al personaje importante que arranque el coche vale una vez que arranca el coche vamos al botón opción venimos a online y nos venimos al criminal pero vais a ver que da igual que para que el que lo tenga comprado como no vale yo en este caso lo tengo porque me lo cogí de otra vez digital y venía con el crimen a vale pero también funciona vale chavales no vamos a venir aquí a propiedades búnker de paleto y aquí una vez que aquí vamos a dar x y acelerar una vez que eso doble botón preso no nos unimos al amigo aceptamos cancelamos y nos tiene que salir el panel táctil si se nos quedan pantallas negra infinita hay que cerrar el juego vale chavales eso lo he mostrado porque a mí me pasa y os pasará vale os lo vuelvo a mostrar esta vez ya si funciona vale buscamos al amigo de puntería diferente para cerciorarnos nos volvemos a unir para que nos ponga puntería diferente le damos varias veces vale chicos para que salga rápido repito si vuelva a salir la pantalla negra habría que cerrar el juego vale si no no podemos seguir perfecto montamos el coche una vez que arranca un botón opción online ahora lo voy a poner a cámara lenta cuando funciona vale entramos en el criminal vale nos metemos en propiedades búnker de paleto nos ponemos encima de aquí y aquí sería x y acelerar vale una vez que eso doble botón ps no se usa el amigo aceptamos la primera que aceleramos la segunda dejamos apretado el menú táctil no lo tiene que abrir vale os lo pongo a cámara lenta vale chavales aquí es darle x y acelerar vale x y acelerar y no esté que pasar como veis se quedase como un poco la pantalla en negro así vale doble botón ps nos unimos al amigo esta primera alerta se acepta la segunda alerta se cancela y rápidamente dejamos pulsar panel táctil y nos lo tiene que abrir vale si no nos lo abre pasa como nos lo ha pasado la primera vez que lo demostra vale perfecto este truco es un poquito inestable pero funciona vale lo voy a dejar todo que a mí me ha pasado a cámara rápida para que veáis que a mí me funciona pero que pasan cositas vale chavales truco funciona ahí lo tenéis solo sin ayuda pero pasan cositas vale las pibas y aquí ya es darle a las pigwiser vale una vez que vamos a la pigwiser dejar pulsado el botón de beberla vale para que se las beban enteras esto lo ponga a cámara rápida por aquí únicamente es emborracharle hasta que se muere el personaje vale chicos como os comento es un poquito inestable el truco pero funciona vale lo supo porque funciona y es solo sin ayuda pero tiene sus cositas os lo dejo para que veáis todas las cositas que pasan y eso a lo mejor un poquito largo pero lo dejo para que veáis lo que pasa y funcionar funciona pero pasa vale pasan cositas una vez que aparezcamos vale no vamos a registrar como seguro ser y cogemos un buzzard vale importante que no sea un coche nuestro vale para que no nos busquemos de otra manera mal vale vamos a venir a esta ubicación cerca de los santos justo de estos de aquí del centro vale chicos una vez allí vamos a tener que pedir al centro de operaciones vale perfecto aquí hago un pequeño corte que vamos a ir para allá perfecto ya estamos aquí una vez que estamos aquí pues desde esta posición más o menos solicitamos nuestro centro de operaciones para que no nos lo deje un poquito aquí atrás lo más cerca posible para poner cámaras rápidas en todo lo menos importante y eso vale a esta centro de operaciones y luego vamos a venir y tener que venir con el centro de operaciones aquí a esta zona vale chicos este truco funcionaba hace mucho tiempo y sigue funcionando vale es un poquito inestable como os digo algunas pantallas negras infinitas y tal pero el truco funciona vale perfecto venimos aquí para el centro de operaciones de luz cogemos y vamos a ir a la ubicación que os he dicho antes para colocarlo para ya hacer el bugueo y empezar a hacer duplicar mal chavales un poquito con más rápida en el viaje y vamos a tener que colocarlo ahí dentro vale aquí os lo voy a dejar porque a mí me han pasado unas cuantas cositas vale como os digo por baja las cosas que van pasar cuando me ha salido bien para que veáis que el truco funciona no va a tener ningún tipo de corte el vídeo ni nada para que veáis que aunque pasen esas cosas el truco funciona muy importante meterlo hasta que pega ahí vale hasta que eso de arriba pega en la parte del centro de operaciones vale es importante ese paso chicos que entre hasta adentro por así decirlo una vez que estamos aquí importante el coche que queramos duplicar yo os recomiendo para intentar evitar los máximos de pantallas negras posibles que no esté dentro del del mail van vale que no esté dentro del mail van que esté en cualquier otro garaje vale chicos eso va a evitar unas cuantas pantallas negra vale yo en este caso fijaros lo pido ahí del garaje del ático el casino es indiferente donde esté vale chicos pero recomendación intentar que no esté dentro del mail van y el mail van espacios libre vale fijaos yo este y si lo tengo con mi matrícula personalizada para que veáis que coge la matrícula limpia del rh8 que había dentro vale importante que el mail van no esté lleno tantos espacios vacíos como tengáis tantos y si que vamos a duplicar vale también hay que tener el taller en el mail van si no tuviese estar el comprado pues es un poquito más largo porque al y si al final hay que hacerle un pequeño cambio vale dejamos el coche por ahí vale esta la dejó porque ésta no me va a salir vale pero para que veáis que no pasa nada ahora la siguiente no lo voy a poner que ya funcionando pero para que veáis las cosas que pasan dejamos el coche nos metemos dentro soltamos la cabina venimos rápidamente nos montamos en el isi y nos acercamos y nos tiene que dejar de la flechita derecha y espamear flechita derecha y equivale para que no meta el coche veis en esta ocasión no sale no sale lo de para con dar la flechita derecha vale chicos y nos vuelve a recolocar el centro de operaciones ahí vale eso tiene que pasar pero dejándonos dar flecha derecha os lo voy a poner un poquito a cámara rápida vale porque esta otra vez me ha dado otro problema vale todo esto lo dejo para que veáis lo que puede pasar y que funciona funciona da un poquito de guerra pero el truco funciona vale le vuelto a meter a tope le dejado ahí he dejado el isi ahí vale he soltado la cabina me he vuelto a ir y aquí se ha girado la cabina se ha girado vale chicos muy importante ahora voy a enseñar a continuación que esta vez sí que me ha salido vale como hay que dejarlo exactamente fijaros bien de cómo dejar exactamente el centro de operaciones muy importante chicos vale porque la colocación del centro de operaciones es vital para que funcione este paso vale justamente ahí y como os digo que entre que eso pegue vale que pegue con la cabina del centro de operaciones vale chavales también importante la colocación del isi y en esta vez le he dejado un poquito más para adelante vale fijaros en estos detalles para evitar pues pantallas negras innecesarias cada pantalla negra infinita que os pase pues hay que cerrar el juego y volver a empezar vale chicos pero una vez que nos sale esto es masivo fijaros donde le dejo que nos sale la acción de la flecha derecha para entrar pero no entramos mi recomendación dejar la puerta abierta para que se meta lo antes posible venimos nos metemos al centro operaciones soltamos la cabina dejando pulsado hacia derecha salimos rápidamente vamos corriendo 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 nos metemos dentro del isi vale y aquí es para mirar derecha x derecha x derecha x derecha x derecha que veis que sale mensaje derecha hasta que ya nos deja vale chicos fijaros nos dejando tal cual esto lo dejará a tiempo real vale las dos duplicas que he hecho vale chicos para que veáis lo que a mí me tarda vale esto no puede o salir ya aquí o dejarnos aquí infinitamente vale aquí tener un poquito paciencia fijaros pum duplicado con la placa limpia del rh8 fijaros tiene que responer la cabina del centro de la parte trasera vale de centro operaciones tiene que responer ahí vale perfecto una vez que ya ha pasado todo esto que ha salido nos venimos a nuestro mail bank que tiene que haber espacios vacíos vale chicos una vez que no venimos dentro para que esto sea masivo ir un poquito más rápido por así decirlo venimos y compramos otro rh8 en el centro de operaciones vale chavales para ir haciéndolo más rápido voy a saber que tarda un poquito en llegar el rh8 una vez que hayamos hecho eso pues a este y si como decía hay que hacerle un cambio vale chicos si no tenéis aquí el taller pues tendríamos que no nos santos custom hacerle un pequeño cambio porque si no al final de vídeo lo voy a mostrar este es hasta que no hacemos un cambio este y si sigue siendo un rh8 aunque vosotros físicamente veáis un y si vale chavales le cambies el color de la matrícula lo que sea cualquier mínima cosa que suponga lo menos posible de dinero vale chicos se trata de ganar dinero aquí vale perfecto ese pequeño cambio y volvemos otra vez para para el mail bank vale y ahora lo que vamos a hacer es seguir duplicando vale porque esto es masivo una vez que ya tenemos algo hecho es masivo sacamos este mismo coche y vamos rápidamente otra vez donde estaba el centro de operaciones a esta ubicación vale chavales aquí ahora vamos a la continuación que esa vez me ha dado guerra solamente una vez y a la siguiente ya me ha salido vale pero lo quería mostrar para que veis exactamente que el vídeo está sin ningún tipo de corte vale funciona perfectamente pero tiene sus cositas vale chavales para que luego no haya problemas de que no funciona si funciona funciona vale pero tiene sus cositas mucho más sencillo con un amigo que lo tenéis también en el canal pero bueno solo aquí lo tenéis solo sin ayuda funciona la guerra si funciona también chavales aquí fijaros que ya no lo tenemos que darnos cuenta de la izquierda que nos llegue el cartelito de que ya tenemos el rh8 dentro vale chicos importante que esté ya el rh8 nuevo como pedido dentro porque no hagáis nada hasta que no eso vale aquí lo pongo a cámara rápida porque lo he dejado muy hacia la izquierda vale y a soltarlo no podía pasar entonces ahí no me ha funcionado chicos en esta siguiente es importantísimo como como estáis viendo la colocación de donde dejemos el centro de operaciones vale pero esta siguiente ya sí que me ha salido importante como os digo hasta que toque vale tiene que tocar es este punto de que toque es importante porque nos va a dar un poquito más de recorrido para nosotros llegar al easy y que nos dé tiempo a flechir derecha x derecha x derecha x derecha x derecha x vale chavales fijaros que esta es la primera dúplica que hemos hecho vale ahí voy a mostrar la matrícula vale acaba en 076 vale chavales ahí está le colocamos hay que salga el cartelito de como para guardarle pero no lo guardamos vale mi recomendación como os digo dejar la puerta abierta pues para que se monte antes por así decirlo venimos para el centro de operaciones y soltamos la parte trasera dejando puesta derecha bajamos y rápidamente hubo 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 lo más rápido posible hacia el easy vale chavales nos montamos en el easy como digo espamear derecha x derecha x derecha y que saber que salga bien derecha x sino nos acercamos un poquito vale derecha x derecha x hasta que nos pega esto vale o lo dejo a tiempo real de como a mí me ha salido aquí no hago ningún corte ni cámara rápida ni nada vale esta tarda un poquito más que el anterior pero ha salido vale aquí daros cuenta que el centro presencia sigue dando bote poco hasta que respawn en otro sitio vale nosotros aparecemos y aquí ahí lo tenéis 972 vale ya vais a ver que aquí a la derecha va a responder pum ahí lo tenéis el centro de operaciones eso es lo que tiene que pasar vale chicos de lujo de segunda dúplica vale y así continuamente vale venimos al mail van espacios vacíos importante vale chicos aquí si quisiéramos continuar ya sabéis una vez que ya hemos metido el easy dentro del mail van el centro de operaciones se queda vacío pues compraríamos otro rh8 mientras para nosotros ahorrar tiempo vale mientras le haremos el cambio a este este y si vale que voy a mostrar al final del vídeo como os he dicho que ese coche aunque veáis un easy si no lo hacemos ningún cambio para el juego sigue siendo un rh8 vale si no hace ningún cambio ese y si en cuanto salgamos y volvamos a entrar ese coche se cambiará por un rh8 así que este paso es súper importante vale chicos muy importante montarnos en el coche meterle en el taller si no tenéis taller salir y entráis en cualquier santo custom y hacerle cualquier cambio vale chicos hay que hacerle un cambio para que el juego reconozca que ya se queda guardado como un easy vale chicos ahí lo tenéis yo aquí le meto y pues más barato lo más simple es cambiar el color de la matrícula vale chicos no tiene más vale una vez que lo hacemos ese cambio ahora voy a mostrar a continuación para demostraros 100% que ya si el juego yéndonos a mover los coches le reconoce ya así como un y si vale no como un rh8 como pasaba antes de hacerle el cambio vale ahí lo tenéis esos 26 funcionando perfecto vale chavales truco funcionando os he dejado todo lo más resumido posible funciona si da problemas también vale chavales pero funcionar funciona muchas gracias por el apoyo que está dando al canal espero que os sirva que os guste nos vemos en el siguiente vídeo lo dicho y un saludo chavales también podéis apoyar al canal poniendo mi código de creador en todo lo relacionado con epic